Grupo Cero Televisión Amigos y amigas, bienvenidos al Teatrillo Grupo Cero, este maravilloso templo del arte y la cultura Grupo Cero aquí en Grupo Cero Televisión un sábado más en nuestra cita con el tango argentino desde Andalucía con vosotros Elena Trujillo, la marquesa del tango, bautizada así por nuestro director, nuestro poeta Miguel Óscar Menaza si él lo dice, me lo creo así que Menaza, aquí estoy con los tangos y con todos ustedes, con Norma Menaza, la novia de Buenos Aires con Clemence Lunís y con todos nuestros amigos que conectan desde muchos lugares del mundo para disfrutar estos ratitos de Grupo Cero Televisión, de arte y cultura Grupo Cero de esa muestra de cómo se produce la alegría entre las personas así que vamos a disfrutar los próximos minutos con el repertorio de tangos que les he preparado para hoy acompáñenme, vayan tomando asiento y compartiendo en sus redes sociales que ya saben que si somos más podemos ser mejores vamos a ir que me van a hablar de amor yo he vivido dando tumbos rodando por el mundo y haciéndome el destino y en los charcos del camino la experiencia me ha enseñado por Bacchiani porque ya comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo llevándome siempre en amores que me van a hablar de amor si ayer la quise que importa que importa si yo no la quiero eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños era mi amor pero un día se fue de mis cosas y entro a ser recuerdo de puerro de mil amores que me van a hablar de amor muchas veces el recuerdo me echó desde la ausencia a la soga del recuerdo pero siempre me he soltado como un potro mal domado por Mañeri porque ya que anduve enamorado me equipicó una rosa las cosas del pasado y ahora que estoy rodando en otra aurora no expliquen el amor que aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor eso, especialistas en amores vamos a irnos refrescando porque ya estamos entrando guapa guapa con el calor y seguimos amigos y nos vamos a una milonga la milonga del grupo cero una adaptación del tango milonga del corralón milonga del grupo cero milonga del grupo cero milonga del grupo cero milonga siempre milonga Cuando el día esté gris y se alargan mucho las horas Aprovecha la ocasión para ver a los poetas Súmate ya a la fiesta, contigo somos mejores Milonga del Grupo Cero, Milonga, siempre Milonga Por psicoanalistas y poetas nos conocen en el barrio Siempre somos un grupo en concierto, conferencia Y a este ritmo apasionado vamos pasando la vida Milonga del Grupo Cero, Milonga, siempre Milonga Amigos del corazón, el tango nos enamora Con su poesía, el canto y hasta el baile en el salón Calentando los motores de todos los corazones Milonga del Grupo Cero, Milonga, siempre Milonga Bueno, ahora estamos en forma con la Milonga del Grupo Cero Aquí, en Grupo Cero Televisión Y nos vamos a un tango que se llama El Último Guapo Sí, sí, yo sé que tú te das por aludido Pero aquí El Último Guapo, presente El Último Guapo Con el Fungi tirado sobre el ojo Y un amago de tango al andar Sin apuro, sobrando de riojo El Último Guapo El Último Guapo vendrá al arrabal Entrará por la calle angostita Y al pasar frente al viejo portón Silbará pa' que vuelva la cita La piba que es dueña de su corazón El fernito perdido El callejón sin salida Y el conventillo florido Saldrán del olvido de nuevo a la vida El almacén de los burdas La luna sobre un puñal Una caricia y un beso Serán el regreso del viejo arrabal Con un cuello que escura un rezongo Y dos violas hinchiendo al costado Otra vez el antiguo bailongo El Último Guapo será la envidia Jugará con desprevio su vida Por el sol de un florido percal Y se irá sin llevar ni una herida El Último Guapo del viejo arrabal El farolito perdido El callejón sin salida Y el conventillo florido Saldrán del olvido de nuevo a la vida El almacén de los burdas La luna sobre un puñal Una caricia y un beso Será del regreso del viejo arrabal Muchas gracias Hoy los aplausos son los de ustedes Los de verdad Así que aplaudan que yo les escucho Y a veces uno Que no olvide un amor Y vuelve a ver Si se aviva la llama Rondando tu esquina Esta noche tengo ganas de buscarla De olvidar lo que ha pasado Y perdonarla Ya no me importa el que diga Ni de las cosas que hablarán La gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechear mis deseos de mal ver Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no lo olvida Me la nombra por los labios de su herida Y ahondándose sin sabor La mariposa del dolor Que no pasa en la noche de mi vida Compañeros hoy es noche de verbena Sin embargo yo no muero con mi pena Y al saber que ya no está Solo triste sin amor Y me pregunto sin pesar ¿Quién me ha dado vida mía? Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Y mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y esta ilusión que no pasa Hasta cuando iré sufriendo Y el tormento de tu amor Abre la ventana y asoma Muchísimas gracias amigos Gracias Y nos vamos a otro tango De Cacho Castaña Letra de Cacho Castaña Que se llama ¿Qué tango hay que cantar? ¿Qué tango hay que cantar? No ves que estoy muriendo No ves que estoy muriéndome de pena No ves que voy a descalmar No ves que tango hay que cantar No ves que queda No ves que estás Que tango hay que cantar Decime, bandoneón, yo sé que vos también lloras de amor. Tuviste un desengaño como el mío, la noche en que Malena se marchó. Permiso, bandoneón, sábeme perdonar, si a todos les chabe cuál es tu pena. El beso que Malena no te dio, la noche en que Amurada no te dejó. Permiso, bandoneón, préstame un tango más, no ves que están azules mis ojeras. Azules por el frío de un amor, amor que entre las sombras se perdió. Que tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más. Y así disimular ante la gente la pena de un amor que ya no está. Que tango hay que cantar, querido bandoneón. Busquemos ese tango entre los dos. Tu pena con mi pena van del brazo. Que tango hay que cantar, querido bandoneón. Que tango hay que cantar, querido bandoneón. Que tango hay que cantar. Y lo que le pasa a este señor no me pasa a mí, así que hay que actualizar la letra. Anclado en París. Imagínense. Tirao por la vida de rante bohemio, estoy Buenos Aires, San Quilado en París. Cubierto de males, bandeado de apremio, te boto desde este lejano país. Contemplaría caer blandamente desde mi ventana que da el boulevard. Las luces rojitas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para diez años que me viste zarpar. Aquí en este momar, rincón sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su buñal. Cómo habrá cambiado tu calle corrientes, su pacha emeralda, tú mismo arrabal. Alguien me ha contado que estás del cliente y un juego de calles se da en diagonal. No saben la gana que tengo de verte. Aquí estoy parado sin plata y sin fe. Quién sabe una noche me encane la muerte. Y ya Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para diez años que me viste zarpar. Aquí en este momar, rincón sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. Muy bien, bravo. Muchas gracias. Y nos vamos desde esa añoranza, de esa imposibilidad de volver, a una canción de amor. Muy, muy bonita, en esta noche de luna. Porque yo creo que hoy en Madrid, aunque hay nubes y lluvia, pero está la luna guiñándonos un ojillo. Acercate a ti y oirás mi corazón, contento de latir con un buen poder. Y la noche se acuerda con vida a soñar. Y al cielo ha entendido su forma mejor. Corre, corre, barcarola por mi río de ilusión. Que en el canto de las olas surgirá mi confesión. Soy una estrella en el mar. Y hoy yo pienso andar para hundirse en tus ojos. Y en el brujo de tus labios muy rojos, por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar. Y hoy se pierde la franja. Sin amor ni ni fortuna. Y en los abismos de esta noche de luna. Solo quiero que me arrodille a tus pies para amarte y morir. Si un beso te doy, pecado no ha de ser. Culpable es la noche que incita querer. Me tienta el amor. Acércate día. Que el credo de un beso no revivirá. Corre, corre, barcarola por mi río de ilusión. Que en el canto de las olas surgirá mi confesión. Soy una estrella en el mar. Que hoy detiene su alma para hundirme en tus ojos. Y en el brujo de tus labios muy rojos, por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar. Que hoy se pierde la franja. Sin amor ni fortuna. Y en los abismos de esta noche de luna. Solo quiero huir de rodilla a tus pies para amarte y morir. ¡Bravo! 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 Bueno, los enamorados que escriban, ¿eh? Que escriban. Se han visto conquistados por tamaño tango. Y nos vamos a otra. Una milonga. Pena mulata. Es una milonga un poco triste. ¿Ya no? Se ha colado otra. Se ha colado otra. Se ha colado otra. Entonces, lo hacemos manual. Tengo algo automático. Es que hay que tenerlo todo. Bueno, aquí tenemos Pena mulata. Milonga, de 1940. Con la guitarra de un guitarrero argentino. Que la toca bien. Una mulata que se desata bajo la bata de Brodery. Dolor de milonga. Que apenas prolonga. Con queja tristonga. La noche de abril. Como un espejo bruñido y viejo. Brilla el pellejo del bailarín. Cabe de escalata. Que la ansia de lata. Temblando en su bata. La mancha carnín. Tu madre murió. Tu madre murió de amores en el barrio del tambor. Le abrió caminos de ausencia. El puñal de un cuarteador. Tu padre murió a las sombras por vengar esa traición. Mulata nació tu estrella en un cielo de crespón. Luz de locura. Brilla en la oscura. Mirada dura del bailarín. Alcohol de añoranza. Calzón de la danza. Caleta. Venganza. De bajo lacrín. Pobre morena. Faltó tus venas. Una serena flor carmesí. Rencor en acecho. Pintel del despecho. Pintando tu pecho. Su mancha carnín. Tu madre murió de amores, arma blanca y piel carbón. Mulata fueron sus labios el rencor de un cuarteador. Tu padre murió a las sombras por vengar esa traición. Mulata nació tu estrella en el cielo de crespón. Tu madre murió de amores en el barrio del tambor. La vio caminos de ausencia en el muñal de un cuarteador. Tu padre murió en las sombras por vengar esa traición. Muchacha nació tu cielo en un cielo de crespón. Ven, la mulata que se desata bajo la bata de broderí. Dolor de milonga, copinas prolonga con queja tristonga. La noche de abril. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Es la guitarra de Leandro? Sí. Buenísimo. Está muy bien, ¿eh? Tenemos un guitarrero ahí. Fantástico. Y nos vamos... No. No. Y tenemos ahora otra canción, otro tango, que se llama Por la vuelta, que los hemos estado cantando las últimas semanas y que estamos ahí, pues, fabricándolo en la voz. Por la vuelta. Hola, Santiago. Saludos. Saludos. Saludos a México. Y este larvado también. Vamos a librar. Vamos a librar. Hoy llueve tanto, ven a mi llamo me dijiste, hoy tus palabras son un manto, un manto brato de amistad. Tu culpa es esta y la llenaste, me vamos juntos viejo amigo, dijiste mientras levantaba. Tu fina copa de champán, la historia vuelve a repetirse, mi muchachita dolce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo, el mismo loco afán. Te acuerdas hace justo un año, nos separamos iluminando, ninguna escena, ningún daño, simplemente un adiós inteligente de los dos. Tu culpa es esta y nuevamente los dos brindamos por la vuelta. Tu boca roja y ofrende, un berrillo en el cielo bacará. Después se iba mordiendo un llanto, quédate siempre me dijiste, afuera es noche y lluvia tanto, y comenzaste a llorar. La historia vuelve a repetirse, mi muchachita dolce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo, el mismo loco afán. Te acuerdas hace justo un año, nos separamos iluminando, ninguna escena, ningún daño, simplemente un adiós inteligente de los dos. Muchas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias. Un reencuentro. Y ya para terminar, nos hacemos de Buenos Aires, todos, y cantamos Yo soy María de Buenos Aires. ¡Ah! Esa que te agota. Esa. Bueno, yo creo que cada vez menos. Perfecto. Los nervios quitan mucha energía, pero estamos aprendiendo. Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María no ven quién soy yo. María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta quién soy. Pronto muy bien lo sabrá, las hembras que me envidiarán, y cada macho a mis pies, como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneo me provoca, tiara tatá, le muerdo fuerte en la boca, tiara tatá, con diez espasmos en flor que yo llevo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz. Y canto un tango, y canto un tango que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás soñó. Porque el mañana soy, con la diez después lleno. Martín 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 Mart Yo soy María, de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad. María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires, soy yo. ¡Guau! Muchas gracias. ¡Guau! Muy bien. Me estoy empadronando en Buenos Aires, así que próximamente hay residencia en Buenos Aires. Por ahora estamos en Madrid, en el Teatrillo Grupo Cero Espón, ustedes disfrutando de estas tardes de los sábados. Muchísimas gracias por haberme acompañado en el concierto de hoy. La semana próxima yo no estaré para el concierto habitual, estaré la siguiente, pero mis compañeros sí. Y a continuación nos quedamos en el Teatrillo, nos quedamos en el mismo lugar porque vamos a conectar enseguidita con el concierto de Clemence Lunis, que canta poemas de Miguel Oscar Menaza en castellano y en francés también, como ustedes saben. Así que vamos a disfrutar de esa magnífica voz, de esos magníficos poemas que nos hacen volar todos los sábados y que nos hacen viajar a lo largo de los versos. Así que muchísimas gracias amigos y volvemos enseguidita con ustedes, con Grupo Cero Televisión. Un fuerte abrazo.